Bueno, entonces salemos de la de Natalia. A ver, ¿qué fue lo que pasó? De mi amiga Natalia, parece. La modelo y DJ, muy importante. DJ, no, y es buena. Muy buena. Como su cuerpo y toda la vida, muy bella, muy natural ella. Se encontraba... Pero no lo digas con esa sensación. Se encontraba en Ecuador. Sí, en Ecuador. Y pues por razones del coronavirus, de todo lo que está pasando, pues a la modelo le tocó cancelar unas entrevistas aquí en nuestro país. ¿Pero cuáles entrevistas? Si yo ya no he entrevistas, ya ya... No, no, es que eran unas entrevistas de trabajo. Porque bueno, la llamamos. ¿O sea que tiene coronavirus? No, 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 nada de eso. Ya no tiene nada de coronavirus. Solamente por sobretaje, por sobretaje agenda. Pues obviamente ya están en chequeos médicos porque uno no sabe pronto tenga el coronavirus o no. ¿Pero para qué son las entrevistas? ¿Para trabajar? ¿Eran un supermercado? Bueno, la otra llamada que les tengo es un posible romance entre Valery Domínguez y Luciano de Alessandro. Pero ellos sabían esta... Espérate, el rumor había sonado antes. Sí. Hace mucho tiempo. Sí, pero no era con Diego Sainz. ¿Y después Diego Sainz? Estaba con Diego Sainz. ¿Cómo así? Pero yo creo que nuestra compañera y hermosa Shirley Gómez que estuvo en el carnaval de Barranquilla y ella se dio cuenta que ellos estaban invitados en una caravana muy importante y una cerveza que no podemos decir el nombre. No, no, no. Pero que tiene un pico. Tiene un pico esa cerveza. Y las personas que estuvieron en esa caravana y que estuvieron compartiendo en el hotel donde ellos estaban decían que había ciertos momentos románticos entre estos dos famosos. Valery y Luciano. Nunca hubo... O sea, nunca hay una foto y un beso. De un beso ni nada. Pero sí existe el rumor que ellos dos... Andresito. ...están... ¿De dónde es Luciano? De Venezuela. Ah, ya es que con la apellida de Alessandro pensé que era italiano y dije qué peligro esa mujer besándose. Ese hombre es un monstruo. Ay, dejé la xenofobia. Sí, sí. Ese hombre es un monstruo. Además que ese tema del loyazgo de Valery y con Diego solo tuvieron como que lo escondía. Seis meses. Ella lo escondía. Y él también, porque él no ponía nada con ella. Yo creo que él sí quería poner varias fotos con ella para chicanear. Obviamente es que una persona que esté con una mujer tan bella como Valery, pues obviamente que debería hacer eso. Sí, pero... ¿Cuál era el otro cortico antes de que se acabe? Ay, no, pero nosotros lo guardamos para... No, no, pero dentro de ocho días no vas a volver porque ya dijeron que no teníamos presupuesto. Venga. Sí, se va a volver, pero bueno, está bien. Es que ya no... La verdad es que usted tiene que contar chistes. Es que lo del tapete nos dejó sin presupuesto. Ah, necesito el de irnos. Ahí sí como dice el de irnos. Jason Jiménez y Silvestre Dangón... Son novios. ...van a sacar una nueva canción, una mezcla entre vallenato y música popular y estuvieron grabando el fin de semana pasado el video aquí en Bogotá. Entonces, va a ser una nueva colaboración muy esperada. Se había anunciado hace un año... ¿En qué parte? ...y eso tuvo un stand-by. San Victorino creo que fue. No, 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 eso fue en la Sabana de Bogotá. ¿Vio? ¡Gracias! ¡Gracias!